Hola, hola amigas y amigos, hoy vengo con el vídeo de las revistas pero tengo que enseñaroslo un poquito así He estado mala y estoy haciéndome pruebas, entonces no puedo enseñaros las cosas tan bien como querría Pero no me olvido de vosotras y vosotros Por un euro noventa y nueve el fascículo de audiocuentos mágicos de Disney Está muy bien y creo que mi nieta tiene ya el poti para esto, os enseño mi dedo, esto para poder escuchar La woman pequeña, la woman con el neceser Espero que miréis este vídeo porque de verdad me está costando bastante hacerlo Ya si puedo más adelante os explicaré, ¿de acuerdo? Pero me gustaría, sé que no es igual que siempre Y que bueno, me haría mucha ilusión que también lo mirarais y pensarais que bueno Estoy intentando hacerlo lo mejor que puedo, de verdad Este es oferta de lanzamiento, es de Isabel Allende a un euro noventa y nueve La casa de los espíritus Es muy buena novela Y es el primer tomo El segundo lo tengo encargado y valdrá cuatro con noventa y nueve Ese también, de Pérez Galdós De Benito Pérez Galdós Perdonadme La Fortuna Teja Cinta, no sé si vosotros habíais visto La serie Yo la vi cuando era jovencita, me encantaba Y por cuatro con noventa y nueve Tenemos el primer tomo Viene versionado en dos tomos Luego tenemos la Bazar Harper Que nos lleva un anticelulítico de Valker Y una muestrecita de Versace La Bazar Harper Os voy enseñando como puedo, eh Se me ha caído una, alguien me puede ayudar por favor El primer De Snoopy El primero Lleva un fascículo Y el librito de Snoopy A quien no le gusta Snoopy En mi época, todos lo jurábamos por Snoopy Y me hizo mucha ilusión Porque el año es 1969 Y es el año que nací yo Por eso Lo cogí Lleva el fascículo Y el librito La Olaplex Nos viene el Olaplex Número nueve con la Por dos noventa y cinco Con la tenia, no, con la el No lo ahorro porque es para mi hija La el pequeña, ¿vale? La el poke por dos noventa y cinco Nos lleva el Olaplex Número nueve Está bastante bien, eh Luego Disabel Allende Pues también tenemos el Vale Disabel Allende Tenemos también La segunda entrega A cinco con noventa y nueve ¿Vale? Esta es la casa de los espíritus Y con la telva Estoy haciendo aquí una montaña Que si lo vierais Con la telva Tenemos El contorno De One Man's Secret Luego también tengo Es que encima me estoy quedando sin batería La segunda entrega de Fortuna Teja Cinta Al precio de Catorce con noventa y nueve La segunda entrega El segundo tomo Y viene el primer tomo De Trafalgar Episodios Nacionales Este ya no lo voy a hacer Porque no me hace tanta ilusión Y Con la telva Pequeña Un neceser Un neceser A dos con cincuenta Y con la Con la el del mes pasado Ya lo visteis Que los champús de cebolla Espero que hagáis visto Y que me miréis el vídeo Como siempre Lo más importante para mí Sois vosotras y vosotros Gracias por verme Chao Chau Chau